Bienvenidos a la cartelera semanal de la Cineteca Nacional. Esta semana los invitamos a conocer más de nuestra oferta educativa en el Departamento de Extensión Académica. Solo tienen que ingresar a www.cinetecanacional.net. Anímate a conocer más sobre el séptimo arte. ¿Quieres boletos gratis? Televisión Educativa y Cineteca Nacional invitan los boletos. Tú pones las palomitas. Cumple con los siguientes pasos. Uno, comparte y da like a la cartelera en Facebook. Dos, envíanos al correo que aparece en pantalla tus tres películas preferidas de Stanley Kubrick. Tú escoges la película, tenemos dos pases dobles, así que sigue la dinámica y gana tus boletos. ¿Me puedes saber qué están haciendo? Se nos perdieron unas llaves y las estamos buscando. O sea, ¿qué están aquí? Estás bien talado. O sea, este montón. Pues sí, pues ahí tiene mi marca. El director Alejandro Iglesias se aleja de las producciones mexicanas que retratan la ola de violencia y nos presenta su ópera prima con un humor fresco y juvenil. Sopladora de hojas explora la cotidianidad de tres adolescentes que están unidos por la amistad y una misión. Encontrar unas llaves perdidas en un montón de hojas secas. Un simple hecho, sin embargo, los confrontará con sus problemas personales y los hará tomar decisiones. Una narrativa sencilla y un soundtrack memorable acompañan las aventuras y desventuras de los protagonistas. No te la pierdas. Yo recomiendo que vengan a ver Boraz. Recomiendo que vengan a la Cineteca a ver El Elegido. Recomiendo que vengan a ver a la Cineteca, Transputing 2. El próximo martes 30 de mayo, no se pierdan la oportunidad de conocer la compleja relación del mundo de la música con Stanley Kubrick. La plática abordará desde su alejamiento de la música incidental y los soundtracks tradicionales hasta su preferencia por las grandes obras de la música orquestal. La charla estará a cargo de Sergio Raúl López, subdirector de la revista Cinetoma. Y como siempre, será gratuita solicitando tu cortesía en la taquilla 5 de la Cineteca. Te regalamos 5 pósters de Tenemos la Carne. Solo comparte, da like a la cartelera y comenta Hashtag Quiero Poster Tenemos la Carne. Han pasado ya varios años de buscar a mi hija y estamos amenazados de muerte. La documentalista salvadoreña Tatiana Hueso presenta Tempestad. En el documental expone las atrocidades que han sufrido Miriam y Adela, quienes describen su historia sobre pérdida e injusticia. No tengo miedo. Cabe destacar que la cinta fue ganadora del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Morelia. No te la pierdas. La Cineteca Nacional presenta el curso La Música de Cine, la cual será impartido por Juan Arturo Brennan, crítico musical de La Jornada y creador del acervo de música cinematográfica del Centro de Capacitación Cinematográfica. El objetivo del curso es conocer la música de cine desde su perspectiva histórica, sus cualidades estéticas y expresivas y la creación de partituras cinematográficas. La cita es todos los sábados del 10 de junio al 26 de agosto en un horario de 11 a 13.30 horas. Para más información, escribe al correo que aparece en pantalla. Las inscripciones ya están abiertas, no te lo pierdas. Esto es una coproducción entre Televisión Educativa y Cineteca Nacional. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, comentar y compartirnos. Nos vemos la próxima semana.